Vamos a la historia de un pueblo venezolano que desapareció en las montañas de la Sierra de Falcón. Resulta que el pueblo llamado La Toma se fue al traje, ubicado en la zona de Sierra Falconiana, específicamente en el municipio de Miranda, donde el sol brilla fuerte y los secretos se esconden en las sombras. En la década de 1920, La Toma era el rey del café y el cacao, y la gente vivía tan feliz que parecía haberse comido un pedazo de quesillo de huigüe. Pero como dice el refrán, cuando la vida te da limones, haz limonada, y cuando la vida te da situaciones inexplicables, huye como pollo, sin cabeza. Y eso fue lo que pasó, los niños comenzaron a desaparecer por arte de magia, y la gente se preguntaba, ¿qué diablo está pasando aquí? ¿Es algo sobrenatural o simplemente una serie de coincidencias? Las enfermedades desconocidas se propagaron como pólvora en un barril de San Juan, y la gente se empezó a enfermar gravemente. Era como si la salud misma hubiera ido a bailar el tamunangue en La Toma. La gente empezó a hablar, a especular, y a punto de culpar al duende de la montaña de las desapariciones. Pero resultó que no era el duende, sino algo peor que se llama realidad. Las voces misteriosas se escucharon en las noches, y la gente se preguntaba, ¿quién está hablando? ¿El viento, el río o el espíritu de Mitiga Remedio? Y los que quedaban vivos se decían, este pueblo está más embrujado que un baile de carnaval en Caracas. Pero al cabo de un tiempo, por los años 1935, la mayoría de los habitantes abandonaron el pueblo, y se fueron a buscar fortuna y salud en otros lugares. Y La Toma se quedó sola, rodeada de montañas, ríos y fantasmas. Pero mi gente, la verdad, o sea, la verdad que nadie quería admitir, que La Toma había sido condenada desde el principio. Los indígenas de la zona habían advertido antes de construir a los colonizadores que no construyeran en ese lugar, que era sagrado y que pertencía a los espíritus de la tierra, pero no les hicieron caso. Y así la maldición se desató. La contaminación ambiental provocada por la agricultura en la zona comenzó a afectar a la gente. Las enfermedades desconocidas comenzaron a propagarse. El agua y la comida estaban contaminadas. El temor se apoderó del pueblo y la gente se fue. La Toma se quedó tan sola como un monumento a la ignorancia y a la desconsideración. La maldición indígena había hecho su trabajo y el pueblo pagó el precio. La Toma, el pueblo que se fue al traste, fue por víctima de su propia ambición y desconexión con la naturaleza. Y ahora solo quedan ruinas y leyendas urbanas para recordar lo que sucedió en ese lugar. Pero la verdad es que la Toma sigue viva en las memorias que se fueron. Y en la advertencia que deja para las generaciones futuras. Respeta la tierra, respeta los espíritus y no ignores la advertencia. Si te gustó esta historia mi gente, hágamelo saber acá, con sus críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse, bendiciones y éxito.